Sin duda el Parque Viveros es uno de los lugares más visitados por los nelaredenses en esta Semana Santa, ya que cuenta con albercas públicas, lanchas y toboganes. El Parque Viveros cuenta con una gran atracción que es el acuario, donde familias y amigos enteros pueden venir a disfrutarla. El parque también cuenta con tirolesas, resbaladero volcán, zoológico y áreas recreativas. El zoológico de Nuevo Laredo cuenta con diferentes especies como son canguros, tigres, víboras, patos, monos, entre otras especies. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.